hoy toca playa vamos a visitar la playa las ánimas vamos a llevarlos a conocer playa las ánimas y alguna otra playita más que se cruce por ahí para llegar a las ánimas tenemos que llegar a la boca y de aquí tomamos una panga que nos va a llevar hacia allá nos va a curar alrededor de 50 80 pesos depende si agarras una panga turística te va a cobrar un poco más caro te hagas una panga de aquí de los camiones del muelle arreglas un buen precio como nosotros una ah y ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece? Playa Las Animas Se puede ver que está un poco despejada la playa Vean esos cerros, qué bonitos cerros se ven Qué hermoso paisaje El mar Chéquense nomás Este panorama ¡Qué hermoso! Yo se viene refrescando Pomela, a ver ¡Salud! Vez Cuatro Cuela amientos Clorarme Música Una vez más, estamos en la playa, ¡vámonos! Wow, hasta donde llega la marea amigos, vean las olas hasta donde están llegando, literalmente revientan en el restaurante, aquí podemos ver un restaurante, de este lado tenemos más, hay variedad aquí para escoger, aquí hay sus camaradas, queremos sacar la panga. Aquí era un canopy, en la playa de las Animas, solamente que como pueden ver ya, parece ser que desapareció, aquí podemos ver la primer parada que era del canopy, esperamos que lo lejan, como eso, gustaba, pero pues ya, parece ser que solamente queda la playa amigos. Estaba chiquito, ¿no? Vamos a subir por estas escaleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me voy a seguir con ver el canal. ¿Me esas cuales me han estado conectando? ¿Qué tal el agua, Chema? Fiesta Rápido Mis espaldas Todas las pangas, aquí Cuidados, cuidado ¡Suscríbete al canal!